¡Hola! Bienvenidos a Menú para Cuatro. El día de hoy vamos a preparar unas pechugas en salsa de mango. Pero para esto tengo un invitado muy especial. ¡Lobo Lobito, ¿estás ahí? ¡Y ahora sí! ¡Ya estoy aquí! ¡Salta, ¿cómo estás? ¡Lobo Lobito, no me vas a comer, ¿verdad? ¡No, no! ¿Cómo estás, Moni? No me puedes comer porque yo te voy a dar de comer hoy. ¿Adivina qué es? A ver, a ver, ¿qué me vas a preparar? ¡Vamos a hacer unas pechugas en salsa de mango! ¡Pechuga! ¡Sí! ¡Uy, hombre, pues qué rico! ¡Hombre, allá en la casa, puro huevo con frijoles! Pues de una vez te voy diciendo lo que se necesita, ¿no? A ver, ¿mis ingredientes? ¡Apunten! Ocupamos pechuga de pollo, de la jugosita, ¿eh? ¡Jugosa! ¡Mango! Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes qué es una manguera? Sí, pues con la que riegan el jardín. No, 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 una manguera es la señora que está allá afuera, la que vende los mangos. Bueno, lo que sigue es el chile chipotle. ¡Chipotle! Ajá. Bueno, ¿qué más? No tienes nada que preguntarme ahí, ¿no, verdad? Y ahora consomé de pollo. Lobito, vamos a empezar a hacer nuestra salsita. Se necesita poner dos cucharaditas de consomé de pollo. Lobito, mango, la pulpa, un toque de picante. A poner a funcionar la licuadora. Pícale al botón, Lobito. A ver, una, dos, tres. Ya que tengamos nuestras pechuguitas de pollo bien cositas, ponemos nuestra salsa, Lobito. Lobito, ¿qué crees? Ya están listas nuestras pechugas con salsa de mango. ¡Ay, qué es que me hizo buena boca! ¡Lobo, esto fue... ¡Menú para cuatro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Lobo! ¡Adiós! ¡Adiós!